Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Crecer en el conocimiento de la Biblia, la palabra nos ilumina, la palabra nos permite aprender el comportamiento adecuado, la acción correcta. La palabra nos permite aprender la palabra oportuna. La palabra nos da la palabra oportuna en cada circunstancia, el gesto adecuado, la acción eficaz. Hermanos y hermanas, crezcamos, estudiemos, la Biblia se estudia, comentarios. Recomiendo siempre la Biblia de Jerusalén, sus notas exegéticas. la Biblia se lee, se medita, se ora, se pide la luz del Espíritu Santo para entenderla, la fuerza del Espíritu Santo para aplicarla. Crecer en el conocimiento de la Iglesia, hermanos y hermanas, la Santa Madre Iglesia, en el siglo XXI, la Iglesia tiene un gran rol histórico. El siglo de la globalización, fortalecer la unidad del pueblo de Dios, la unidad del pueblo de Dios. Crecer como cuerpo de Cristo, crecer como templo del Espíritu Santo, crecer en el conocimiento de la historia. Sueño, hermanos y hermanas, con la traducción de toda la patrística en la lengua vernácula. que podamos leer la patrística, los padres de la Iglesia, su doctrina en cada lengua. Así como la Biblia está traducida en todos los idiomas, también que la patrística se traduzca en todos los idiomas. y crecer, hermanos y hermanas, en esta espiritualidad de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro papá y nos ama. Que mi ser más profundo, que mi verdad eterna, mi esencia, tenga incidencia en mi vida. Yo soy hijo de Dios. Que eso se manifieste en mi vida. Y recordemos, hermanos y hermanas, que el primer atributo de la conciencia filial es la santidad de vida. Sean santos, como es santo su Padre Celestial. la alegría, la fe, la esperanza, el amor, la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la humildad, la pureza, la confianza en Dios Padre, la fortaleza, la seguridad. Amantísimo Padre, que tu Espíritu Santo descienda y nos haga testigos. De la verdad y de la filiación divina. Tú eres nuestro Padre y nos ama. Nosotros somos tus hijos y tus hijas. Que el Espíritu Santo descienda o Amantísimo Padre para que lleguemos a ese asombro místico de San Juan que dijo, mirad, mirad, mirad que amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos a sus hijos y lo somos. Esto no es teoría, no es ficción, no es palabra. Es la realidad más profunda de mi existencia. Dios es mi papá y me ama. Pero para llegar a esa conciencia, hermanos y hermanas, necesitamos el don inefable de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Don que nos lo regala el Padre. Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Amba. Crezcamos, hermanos y hermanas. Dios en su bondad infinita nos ha diseñado esencialmente para crecer y si no crecemos estamos desdiciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy la Biblia nos ilumina, hermanos y hermanas, con un hermoso texto Juan 10, 15. Juan 10, 15. Dice el texto sagrado Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Claro, es una continuidad del verso 14 que dice Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. ¿Cómo me conoce el Padre? Wow, Jesús introduce, hermanos y hermanas, el conocimiento y el amor en la dimensión trinitaria y las mías me conocen a mí como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Hermanos y hermanas, por eso insistimos en este concepto del crecimiento. debemos conocer a Jesús como el Padre conoce a su Hijo. Lo dice Jesús y las mías me conocen a mí como me conoce el Padre. Hermanos y hermanas, no se trata de un conocimiento intelectual, se trata de un conocimiento amoroso, gozoso, conocimiento que da paz, conocimiento que da alegría, conocimiento transformador, transformador. Esto, claro, en nuestra dimensión humana, esto de transformador no se aplica a Jesús. Jesús siempre es Dios. Jesús no necesita conversión, convertirse. Yo sí necesito transformar mi vida. Soy un pecador. No todos los textos, verdad, o las explicaciones se aplican a la vida de Dios. El reconocimiento de Dios de Jesús me transforma. Pero el conocimiento que Jesús tiene del Padre no lo transforma. No lo transforma. Jesús no tiene de qué transformarse, de qué convertirse. Jesús siempre es Dios y siempre fue un ser humano pleno en su adolescencia. en su juventud. Pero el conocimiento que yo tengo de Dios sí me transforma. No puedo conocer a Dios y seguir igual en pecado, en la maldad. Entonces, hermanos, hermanas, tratemos de conocer a Dios, a Jesús. Yo soy su oveja como el Padre conoce a su Hijo. y repito, un conocimiento no meramente intelectual, es un conocimiento afectivo, es un conocimiento que afecta al mundo emocional, la psique, conocimiento que nos llena de alegría, de gozo, de paz, de plenitud, conocimiento que nos conecta con la trascendencia, con la vida misma de Dios. Y por eso dijo Pablo, hermanos, hermanos, en la carta a los Efesios 3.19, y conocer el amor de Jesús que excede todo conocimiento. Texto bellísimo, Efesios 3.19, y conocer el amor de Jesús que excede, supera todo conocimiento. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en este conocimiento amoroso que da plenitud a nuestra existencia humana. La Biblia nos ilumina, tenemos la gracia, hermanos, hermanas, de estar con Jesús, el camino, la verdad y la vida. Adorémosle en espíritu y en verdad. Con el corazón de su madre, bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy viernes, hermanos y hermanas, oramos por la familia, oramos por la humanidad, oramos por nuestra sociedad dominicana. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Tú nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Tú sigues sanando a los enfermos. Amantísimo Jesús, pon tu mano sanadora sobre cada enfermo en el universo humano, Jesús. en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, en América. Pon tu mano sanadora, amado Jesús, sobre todos los enfermos del mundo entero. Amantísimo Jesús, que tu poder sanador se manifieste desde la hostia consagrada, que broten rayos de luz sanadores, amado Jesús, más potentes que los rayos del sol. que broten, que broten, que broten Jesús de la hostia consagrado, consagrada, rayos de luz sanadores, revitalizadores, más potentes que los rayos del sol. Bendice, amado Jesús, a cada enfermo del universo humano, que en este preciso instante, en este preciso momento, está necesitando tu salud, amado Jesús. Lleva Jesús la salud a cada enfermo del universo humano, a cada hombre, a cada mujer. Amado Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Tú sigues perdonando a los pecadores, amado Jesús. Ten piedad y misericordia de cada hombre, de cada mujer que te ofende, Jesús. Viviendo una vida desordenada, Jesús, una vida moral desordenada, Jesús, el engaño, la mentira, el fraude. Ten piedad y misericordia, Jesús, de todos nuestros pecados, soberbia, envidia, lujuria, ira, avaricia, vanidad, egoísmo, violencia. Oh, amado Jesús, perdona, perdona nuestros pecados, Jesús, que nos impiden vivir la libertad, la alegría de los hijos de Dios. Dios, perdona, perdona, Jesús, no hay los pecados que nos impiden la iluminación, el despertar del estado de santidad. perdónanos, perdónanos, perdónanos y libéranos, Jesús, perdónanos y libéranos, Jesús. Amado Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy, siempre, tú sigues sanando, Jesús, liberándonos de tantas ataduras emocionales, psíquicas, que nos impiden vivir la alegría, la plenitud, la paz de los hijos y de las hijas del Padre Eterno. Amantísimo, Amantísimo Jesús, libéranos y perdónanos. Amantísimo Jesús, libéranos de todo trauma, Jesús, trauma intrauterino, traumas de la tierna infancia, trauma de la juventud, de la edad adulta. Amantísimo Jesús, libéranos Jesús y perdónanos. Libéranos Jesús y perdónanos. Amantísimo Jesús, libéranos Jesús y perdónanos tú sigue amado Jesús bendiciendo a los niños y niñas amantísimo Jesús ponemos en tu presencia el universo infantil de la humanidad Jesús los niños de África de América Latina de Asia amantísimo Jesús bendicen a los niños y niñas para que bajo tu bendición crezcan como tú en sabiduría inteligencia y gracia amantísimo Jesús bendicen a los niños y niñas que con tu bendición Jesús puedan vivir y crecer en sabiduría en inteligencia y en gracia amén 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 Eres el buen samaritón, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en casa el evidente. El vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives sirenas con los sueños de los santos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.